Hola, bienvenidas a esta manualidad del día de hoy, mesa para planchar. Los materiales que vamos a necesitar van a ser un pedazo de madera, en este caso yo tenía este lefrero y fue el que utilicé. Un pedazo de paño lency, una tela de algodón de nuestra preferencia, tijeras, un lapicero o marcador. También vamos a necesitar pistola de silicón, un pedazo de espuma, guata y una grapadora, en este caso la mía es electrónica. Ya teniendo nuestro letrero, entonces pasamos a quitarles todo lo que nos vaya a molestar para nuestra manualidad. Yo quité la cuerda y las etiquetas. Vamos a coger la espuma, ponemos nuestra tablita encima y miramos que nos quede bien, la acomodamos bien. Y con el lapicero o marcador, lo que hacemos es marcar aquí en la espuma, para que nos quede bien puesta. Con una cuchilla, que se me olvidó decirles también en los materiales, vamos a pasar a cortarla. Como ven corta súper fácil. Tengan mucho cuidado no cortarse los dedos. Y cortamos todos los excedentes. Y así nos quedaría. Vamos a coger este, es un pegante reposicionable. Tú lo aplicas así como te muestro aquí. Yo no lo apliqué aquí por cuestión de la cámara, pero yo lo hice aparte. Ya aquí con el pegante aplicado, cogemos la tabla y la pegamos encima de la espuma. Dejamos secar. Vamos a poner entonces la guata abajo y también ponemos la tabla encima y dejamos como unos 2 centímetros más o menos, alrededor de 2 a 3 centímetros alrededor de la tabla para poder que nos coja y nos dé la curvita. Para que no nos quede el filito marcado de la tabla. Ya teniendo eso, entonces procedemos a coger la tela y la ponemos, la alisamos bien y la vamos a poner al revés. O sea, la parte bonita hacia abajo. Y pasamos a poner la guata. La centramos que nos quede. A la tela la dejamos como unos 2 o 3 dedos para poder que la podamos voltear. Más o menos vienen siendo 3 centímetros. Ponemos la tabla con la espuma hacia abajo. La centramos bien. ¿Ven? Es como para hacer un sándwich. Nos tiene que dar así cuando jalemos. Entonces aquí ya podemos coger nuestra grapadora y empezamos a grapear todo alrededor. Entonces hacemos 4 marcas, una al frente de la otra para poder asegurar. Para que no se nos suelte y nos quede bien templadito. Como ven ahí la máquina no quiso salirle la grapa. Bueno, entonces aquí ya ven en los 4 puntos que les dije, entonces empezamos a grapear bien. Lo templamos para que no nos queden arrugas. Y tiene mucho cuidado con los dedos. Ahora, en caso de que no tengan una grapadora también lo podemos hacer con nuestra pistola de silicona. No hay ningún problema, nos quedaría igual. Solamente que sería un paso como más angurioso. Y así nos vamos todo alrededor. Aquí como ven, pues continúo pegándole bien cerquita a todas las grapas para que no se nos vaya a soltar. Las pegamos todas alrededor. Tensando y a lo que tensamos pegamos la grapa. Continuamos entonces pegando nuestras grapadoras y asegurando bien la tela. Para empezar a hacer las esquinas. Aquí lo que hacemos es que metemos hacia adentro el pedazo de tela. Lo acomodamos bien y ahí le empezamos a pegar ya las grapas. Le ponemos varias grapas para que no se nos vaya a despegar. Y así continuamos haciendo todas las esquinas. Como ven, yo le pongo bastantes grapas para que nos quede bien asegurada. Y así nos quedaría entonces ya con nuestras grapas puestas. Ahora pasamos a cortar los excesos de tela. Así nos quedaría entonces, miren. Queda bien lisita, bien templada y bien acolchoadita. Vamos a coger el pedazo de fieltro y vamos a empezar a medir para cubrir la parte de atrás. Para que nos quede bien arregladita. Entonces ya cortamos que nos quede a ras, pero que no sobresalga hacia atrás. Cortamos y vamos midiendo. Más o menos así nos tiene que quedar, ven. Que nos quede bien parejito. Ubicamos y ya miramos bien que nos quede bien puesto, que nos cubra las grapas para empezar a pegarlo. Bueno, como ven, yo cambié de color porque no me gustó el que había escogido. Entonces ya teniendo bien ubicada nuestra tela, vamos a pasar a pegarlo. Aplicamos suficiente silicona caliente sin salirnos del borde para que no quede manchado ni nos quede mal. Aplicamos suficiente. Y vamos pegando. Levantamos y vamos así hacia la parte de abajo. Pegando poco a poco. Con suficiente silicona. Tensamos bien y aplanamos con nuestras manos para que pegue bien bonito. Y así continuamos. Ya una vez teniendo entonces así, vamos a pasar a pegarle todas las esquinitas. Sin salirnos del borde. Y así nos vamos todo alrededor. ¡Gracias! Y así nos quedaría. Miren que queda bien acolchonadita. Nos cercioramos que quede bien pegadita. Miren que linda queda. Y así no tenemos que cargar nuestra mesa grande. Aquí les voy a hacer un ejemplo, coge su telita y las que tienen plancha pequeña o la plancha grande les sirve. Y ya pueden ahí planchar. Bueno, les agradezco por haber estado acá acompañándome en este video. Por favor regálenme un dedito arriba, suscríbanse a mi canal, regálenme el like y nos vemos en un próximo proyecto. Dios las bendiga. ¡Chau! 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 ¡Chau!